Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Innovación y Gestión Tecnológica. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de explicar y plantear las posibilidades, causas de la innovación tecnológica y su relación con la evolución de los negocios. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de plantear las posibles causas de la innovación tecnológica y su relación con la evolución de los negocios para el desarrollo de un producto innovador. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! Gracias. 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 Gracias.